El lugar es menos pensado. Encontraron 44 kilos de cocaína de máxima pureza en el hospital psiquiátrico de Santa María de Punilla. Las autoridades del lugar escucharon ruidos extraños y llamaron a la policía. La droga estaba escondida en el sótano de una de las casonas del complejo. Los investigadores sospechan que una banda usaba el lugar como depósito. El 107 en emergencia. Pasaron 5 meses de la fusión del 136 y el servicio municipal. Sin embargo, los nuevos empleados todavía no cobraron ningún sueldo. Se trata de 130 personas que se incorporaron tras la unificación. Denuncian que aún no están formalizados como empleados y aseguran que hasta debieron comprar sus propios uniformes de trabajo. Se meten en el juego. La posibilidad de instalar asinos y tragamonedas en la ciudad de Córdoba se instaló en la campaña para intendente. Los candidatos dieron su opinión y se desató la polémica. Mientras algunos admitieron que evaluarían la posibilidad, otros la rechazaron tajantemente. Levanta Polvareda. Los familiares de las víctimas de la tragedia de la autopista pidieron imputar al ministro de Gobierno, Carlos Caserio, por falso testimonio. La denuncia sostiene que el funcionario habría mentido al declarar que la provincia no contaba con un sistema de alerta temprano. Los accidentes ocurrieron en octubre de 2009 y 2010 durante una tormenta de tierra y murieron 12 personas. Se reabre la valija. Guido Antony Wilson rompió el silencio. Después de haber sido descubierto en 2007 intentando ingresar al país con 800 mil dólares en un maletín, el empresario pidió garantías para declarar ante la justicia. El venezolano dijo que está seguro que continúan entrando valijas con dinero ilegal a la Argentina. La melodía más triste. El chango Farás Gómez murió a los 74 años en Buenos Aires por una afección pulmonar. El folclorista peleaba hace tiempo contra una enfermedad respiratoria. Nació en Santiago del Estero y de joven estuvo ligado a la música. Es considerado uno de los padres de la renovación de la música argentina. Nació en Santiago del Estero y de joven estuvo ligado a la música.